La afluencia del turista ha aumentado muchísimo, sobre todo ahorita en lo que es temporada de Semana Santa. El fin de semana tuvimos un aproximado, de acuerdo a las estadísticas, del año pasado de 35 mil personas que visitaron acá, ahorita alrededor de 70 y tantas mil personas, entonces se duplicó. La afluencia de turistas ha aumentado muchísimo. De los turistas que más visitan aquí Puebla son obviamente americanos, francés, español, y bueno ahorita se ha dado un poco más de lo que son argentinos, incrementó un poco en esa parte. De lo que se está mejorando y por lo que más preguntan, pues obviamente es por los atractivos que ya se han manejado, que son la Capilla del Rosario, la Biblioteca Palafoxiana, ahorita la Noche de Museos, que como ya les habíamos comentado, se hace una vez al mes, esta vez se hizo viernes y sábado, fueron dos días, participaron alrededor de 13 a 15 museos, dependiendo del día, y aumentó muchísimo también la participación de turistas poblanos, sobre todo, bueno, todo lo que son locareños, y turistas local y extranjero. Y bueno, dentro de esa parte también, otra de las cosas que visitan, y es un atractivo que también funcionó muchísimo, es la Rueda de la Fortuna, o la estrella de Puebla que muchos, bueno, es como la conocen, y ahorita lo de la feria, que también se está juntando, digamos que con todas las actividades, y sobre todo el Festival del 5 de Mayo, que ya también vienen preguntando muchísimo por eso.